Necesito que ahora mismo usted entre a telemundopr.com y voten por uno de los participantes. Mira, ahí está Héctor el Fader, que es J.D. Herrera. Ahí está Paquita del Barrio, que es finito. Ahí está. Y ahí está Tito el Bambino, que es Osea, en vivo, cantando en vivo, señoras y señores. Quique, entra ahora mismo a telemundopr.com y voten por su cantante favorito. Está Héctor el Fader, está Paquita del Barrio, está Tito el Bambino. Pero ahora, óyeme, Quique, necesitamos una opinión de nuestro director. Quique, ¿cómo tuviste esta competencia hoy, Quique? Quique, esto está del más allá. Esto cada vez se pone intenso, están entregados con las coreografías, están del más allá. Quique, es que todo el mundo me está pidiendo, ¿cuándo viene nuevamente el director Quique La Culebra? ¿Cuándo viene? ¿Perdón? ¿Cuándo viene para nuestro talent show? No, eso no existe. Yo tengo que hacer un show aquí, con mucho gusto, mucha calidad para ti, pero no, no se puede, no. No. Está difícil, está difícil esto. ¿Y qué tú opinas de Pepe? Le dámoslo. Ah, mira a Pepe ahí. Ay, Dios. Pepe, Pepe. Por favor, quiero otra oportunidad, ya no usaré tu ropa. Gracias, Pepe. Pepe tiene oportunidad, yo creo que sí, yo no sé, pero yo no creo. Yo por mi parte no puedo, me niego, no. Pepe, Pepe Maí, te voy a decir ahora, Pepe Maí, tranquilo, papi. Sabemos lo tuyo. Bueno, señoras y señores, ya estamos preparados con nuestra buena gente de Room Su Go. ¿Tú sabes cuánto dinero es ahí en la puerta del dinero? ¿Tú sabes cuánto, chavos, hay ahora? ¿Cuánto? ¡600 dólares! Mira, y tengo por ahí la parte posterior, mira, tengo ya a Keisla. Keisla, buenas noches, bienvenida a Puerto Rico, Gana, ¿cómo estás, mi amor? Gracias, bien. Keisla, ¿de qué pueblo eres? De Bayamón. De Bayamón. Keisla, yo tengo de la 1 a la 20, hay 20 llaves, y obviamente una de esas abre la puerta para que tú, Keisla, te lleves para Bayamón hoy mismo, 600 dólares. ¿Cuál es la que abre la puerta, Keisla? ¿Qué número? Me voy con la 3. La 3. Dale con la 3, dale con la 3. Viene, coge la Keisla. Abre la puerta, Keisla. El confeti ya está preparado ahí. El confeti está preparado. Ábralo, Keisla. Vamos a ver a Keisla, vamos a ver. Ahí, y, y, y. No, no, no es la 3. Gracias, Keisla. Se prepara por allá, María. Pero información bien importante de Rooms to Go. Aprovecha los últimos días de las mensualidades más bajas del mercado. Rooms to Go te ofrece opciones de financiamiento con pagos mensuales sin intereses de 12 dólares y con compras mínimas de 599 dólares. Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go punto PR. Rooms to Go punto PR. Y empieza el año nuevo con todo lo que necesitas para moldar tu casa. Ahora es el momento de comprar muebles ahorrando en Rooms to Go. María, buenas noches. Bienvenida, María. Gracias. María, ¿de qué pueblo vienes? Vengo del pueblo de San Lorenzo. De San Lorenzo. María, de la 1 a la 20. María. María, ¿qué número abre la puerta del dinero de Rooms to Go? Bueno, yo pienso que es la número 7. 7. Vamos con la 7. Vamos con la 7. Ahí está la 7. Dale. María, buena suerte de San Lorenzo. Viene, María. Ahí va, María. 600 en juego de Rooms to Go. Confetti listo. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Qué nervios. Así mismo. Muy bien, María. Buena suerte la 7. Ay. Ay, la 7. 600, 600, 600. Y, 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 y. No. Gracias, María. Gracias por haber participado. Póngame ahí a Edwin rapidito. Edwin. ¿Y dónde? Edwin, buenas noches. Buenas. Edwin, pero antes de que vaya con usted, tengo que poner a modelar a nuestra, una de nuestras modelos estrellas. Ah, ok. Una de nuestras modelos estrellas. Betty, ahí está. Que modele, Betty. Ahí está Betty, ahí está Betty. Qué bien lo hace Betty, qué bien lo hace Betty. Wow. Cada día. Ey, 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 ey. No, no. Una de nuestras estrellas, de nuestras modelos estrellas. Hay arroz con trompa, arroz con trompa. Bueno, Edwin. Mi amigo, ¿de dónde viene Edwin? De San Lorenzo. Edwin, de la 1 a la 20, obviamente, las que quedan ahí. ¿Qué número abre la puerta para que te lleve 600 dólares? La 18. 18. Agarre la 18. Buena suerte, mi amigo. Confetti preparado. Vamos a ver. Vamos, Edwin. Confetti listo. Vamos a ver, Edwin. Y, 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 y. No. Gracias, Edwin. Me queda una participante más. Me queda por ahí a Gloria. Gloria, buenas noches. Ahí viene Gloria. Hola, Gloria. Vaya el micrófono por ahí, Gloria. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Cómo está, mi amor? Bien, gracias. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Sí, señor. Me dijeron por ahí que usted estaba loca por venir para acá. Sí, señor. Muy bien. Óyeme, Gloria. Gloria, ¿qué llave es la que abre la puerta para que te lleves 600 dólares, Gloria? La 20. La 20. Sí, señor. Coja la 20 ahí, Gloria. Coja la 20. Coja la 20. Vamos a ver. Hijo la 20. Ahí está nuestra amiga Gloria. Ay, ay, ay. Gloria. Pasar Lorenzo. Y, 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 ay, 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 qué nervios. No. Oye, Gloria, vaya un momentito al micrófono, Gloria. Vaya al micrófono. Gloria, me dijeron que usted cumplió año. ¿Cuándo usted cumplió año? En febrero. ¿Ahora en febrero? Sí, señor. Y que usted de cumpleaños, me dice un pajarito por ahí, quería que la trajeran acá a Puerto Rico, gana, ¿es verdad? Sí, sí, señor. Pues mire, Gloria, vamos a hacer algo. Con todas las precauciones, yo la voy, la producción la voy a traer acá para conocerla. Me pongo la mascarilla y hay un cristal para tirarnos una foto junto y para conocerla más cerquita. ¿Está bien? Sí, señor. Vamos para allá. Ok, tráigame a Gloria para acá, tráigame a Gloria para acá. Y el número era, mira, era la 16 hoy. Era la 16, Betty, ábrela con la 16, mira, era la 16. Sí, significa que el domingo hay 800 dólares. Era la 16, ay. Gracias, Betty, lo estás haciendo excelente, brutal, Betty, me encanta cómo lo estás haciendo. Esa modelo. Ey, 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 ey. Ella es una de nuestras modelos, como todas las estrellas, todas. Bueno, mis amigos, quiero que todo el mundo, todo Puerto Rico juegue con nosotros. Tengo 200 dólares. Llámame ahora mismo, 641-2178. Llama, 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 llama. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cuántos chicles hay? Vamos a ver. Hoy está más fácil. Cuéntalo, cuéntalo. Esto lo cuentan rapidito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 641-2178. 641-2178. Mira, ahí está. Hoy está fácil. Primera llamada. Todo Puerto Rico jugando. Tengo 200 dólares. ¿Cuántos hay? Primera llamada. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre, dama? María. María, ¿de qué pueblo nos está llamando? San Juan. De San Juan. María, mire, ahí hay menos de 300 chicles. Te la puse bien. Anda. María, ya eso está ahí. Ajá. ¿Cuántos chicles hay, María, por 200 dólares? Hay menos de 300. 276. 276. No. Hay menos de 276. Gracias, María. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Hay menos de 276. Esto se está cerrando. Vamos a ver. Hello, buenas noches. Hello. Vamos a ver. Próxima llamada. Hello. Hola. Ajá, buenas noches. Ajá. Sí, ¿quién me habla? Ajá, hola. Sí, ¿quién me habla? Lidia, de tu alta. Lidia, ¿de dónde? De tu alta. De tu alta. Lidia, ¿cuántos chicles hay? Cento, dos cincuenta y tres. ¿Siento qué? Dos cincuenta y tres. Dos cincuenta y tres. ¿Será? ¿Qué? No, había menos de 253 Mira, había 218 Hoy no pudo ser, hoy no pudo ser Me trajeron ahí a nuestra amiga Que cumpleaños Gloria, vaya para allá ¡Echa! Gloria, encantado Es un placer para mí Me encantaría darle un abrazo y darle un beso Pero como estamos en esta Pero qué bueno que me la trajeron acá, Gloria Me dijeron que a usted le encanta Puerto Rico, Gane Que siempre lo ve ¿Cuánto está cumpliendo? ¿Cuántos años? Siete, cinco ¿Cuántos? Siete, cinco ¡Setenta y cinco años! Muchas felicidades, Gloria Dios me la bendiga, que cumpla mucho, mucho más Un besote Dios la bendiga, felicidades, Gloria Vamos a una pausa, este Puerto Rico gana Gracias, Gloria ¡Vamos allá! Sigue votando en el Talent Show TelemundoPR.com ¡Ya regresamos! ¡Ya! ¡Ya regresamos! ¡Ya regresamos! Gracias.